No teníamos estos tipos de estimulaciones, de talleres, era del colegio, la casa, hacer las tareas y ya, ¿no? Lo que se enseña aquí es lo que es la rama de psicomotricidad, ¿ya? Y la iniciación del deporte. Esto le va a ayudar al niño en su persona, a formarse, a reconocer colores, a reconocer el espacio. Es mejor, ¿no? Que desde pequeños nos involucremos en esto para que sean niños sanos, niños fuertes, niños inteligentes. Y esto me parece que suma bastante para ellos, para toda la niñez, no solamente de Cocachacra, sino que de otros lugares. Gracias porque es algo bueno, es algo que hacía falta. Agradezco a SAU de Perú por esta campaña.